hola feliz sábado hoy ando acá esperando mi cliente en una comunidad nueva en phoenix arizona estas casas donde estoy esperando mi cliente van a estar disponibles la semana que entra el miércoles las van a abrir son de 13 cámaras dos baños son casas pequeñas de 1200 pies y empiezan en los 340 mil son casas nuevecitas y deje que se las muestro por dentro y tenemos lo que va a ser la sala estas casas todas están en construcción aquí tenemos el countertop en la cocina pues los countertops aquí van a ser de courts courts countertops el comedor pequeño estas casas vienen con la estufa el refrigerador la dishwasher todo es de stainless steel acá tenemos el master está grande master bedroom con dos sinks el baño una regadera hola estas casas todavía están en construcción y van hasta van a salir al mercado la semana que entra y me dijeron que van a estar entre 340 349 mil estarán listas en 30 a 45 días si te interesa más información sobre cómo cómo comprar una casa de estas nuevas ya sabes márcame y mándame un mensaje el 602 487 9296 gracias